...estamos en la zona de Cajitán, el término municipal de Mula... ...y es una zona donde en el 2020 ya se detectó por primera vez... ...que había presencia de la Vispilla... ...en estos dos años que han pasado, pues... ...se ha ido extendiendo... ...la mayoría de esta zona es dedicada al cultivo de almendras necológicos... ...con lo cual los medios de lucha con tratamientos fitosanitarios... ...son muy limitados, lo más efectivo es la eliminación de las almendras afectadas... ...de un año para otro para que destruyéndolas se elimina la plaga... ...para el año siguiente con índices de más del 90% de eliminación... ...en estas parcelas prácticamente el 50% de la cosecha se ha quedado en los árboles... ...porque estaban afectados por la Vispilla. Estamos viendo cómo tenemos un problema de Vispilla en la zona... ...ya ha cruzado varios años... ...se está parando gracias a los agricultores y a las labores que se están haciendo... ...pero tenemos que poner un poco más de hincapié... ...ven ustedes cómo están cogiendo este árbol que están a punto de terminar... ...y ahí tienen que coger otro... ...toda esa afección es de problema de la Vispilla... ...el problema de esto es que... ...un año no se nota, pero al segundo... ...año y al tercero va más... ...y se quedan almendras fallutas... ...y hay producciones que están hasta el 100%... ...me acaban de ría de un agricultor y parcelas... ...el momento idóneo para hacerlo... ...y cuidamos el medio ambiente... ...y nos agarramos productos... ...y damos trabajo de mano de obra... ...es ahora, antes de podar... ...porque que se coge y caiga al suelo... ...al terreno y se labre y todo eso aunque llueva... ...no es efectivo... ...es cogerlas todas, el 100%... ...y en cuanto se haga un par de años... ...posiblemente desaparezca esta plaga... ...que no es una enfermedad, es una plaga... ...de una larva que se mete dentro de la almendra... ...la perfora y la deja falluta... ...simplemente informarles de eso... ...hay por ahí quien dice que... ...eh, todo el año, todo el invierno... ...no, antes de podar... ...y cuando estén caídos de hoja... ...que es cuando se ven las almendras... ...porque si no... ...pues no es efectivo el trabajo... ...eh, notamos que cuando limpiamos... ...se nos baja... ...baja mucho... ...eh, de un 50... ...puede ser un 10%, un 5%... ...la cantidad menos para el siguiente año... ...y... ...donde más en las zonas más afectadas... ...son las parcelas que tenemos... ...lindando con otros vecinos que no... ...que no limpian... ...estamos en otra parcela donde... ...el año pasado tuvo una incidencia del 90%... ...la limpiaron en su momento oportuno... ...lo hicieron bien... ...y fijaos este año que bueno... ...que puede quedar... ...2, 3, 4 almendras por árbol... ...pero... ...pero la incidencia ha bajado... ...un disparate... ...entonces está claro la efectividad... ...de realizar los trabajos de limpieza... ...bien hecho.